11.23 minutos de la mañana, amigos, información que se sigue generando a esta hora y es por ello que vamos a trasladarnos a la Fiscalía General de la República. Allí ya tenemos con nosotros al Fiscal General Tarek Wilanzá, que tiene información importante que ofrecernos. Fiscal, ¿cómo está? Adelante, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, el día de hoy. También, con los buenos días a todos ustedes y el respeto de quitarnos esta obligatoria mascarilla para poder conversar en esta acostumbrada alocución de la semana. Siempre observo y digo que es con el derecho humano a comunicar, a informar, a mantener a nuestro pueblo siempre al día en los datos, las informaciones de última hora que este Ministerio Público adelanta y avanza como titular de la acción penal para mostrar evidencia de delitos que atentan contra el Estado venezolano. Nuestro fiscal es desplegado, incluso ahora acá en época de carnaval. Aprovecho para felicitar en esta semana aniversaria a mi ciudad natal, a mi pueblo natal del Tigre, que llega a cumplir este 23 de febrero, llegó a cumplir este 23 de febrero, sus primeros 89 años rumbo al centenario, los 100 años. La ciudad del Tigre que inmortalizó Miguel Otero Silva, con su novela Oficina Número 1, y rindo homenaje a mi padre, Nemer Saab, uno de los primeros árabes, libaneses, que llegaron al sector casco viejo a crear una familia, un comercio, y bueno, junto con tantos inmigrantes, árabes, chinos, italianos, europeos, y por supuesto, venezolanos venidos del Zulia y de Margarita. Así que bueno, mi felicitación a la ciudad del Tigre, Estado Anzuate, y aprovechando, como dije, pues también, que en esta época de carnavales vamos a estar activos, las 24 horas, todos los despachos desplegados, particularmente en una cruzada, que el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, diera a todos, vamos a decir así, los órganos de justicia, pero particularmente a este Ministerio Público, cuando presentó su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que él allí, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, colocó el dedo en la llaga en un tema, que obviamente es un tema que afecta, que es un tema terrible, y que hemos visto resultados a partir de ese señalamiento que el ciudadano presidente da sobre las mafias que trafican con combustible. Vean ustedes que el cambio ha sido progresivamente drástico. Independientemente, decimos que, más allá de los golpes que se fueron dando aquí y por acá, particularmente en la zona occidental y oriental, donde más se vivió terriblemente ese flagelo del tráfico de combustibles, independientemente de eso, obviamente, que a partir del mensaje que da el ciudadano presidente y la unificación absoluta de Ministerio Público, PDVSA, órganos auxiliares de justicia, etc., hemos logrado dar certeros golpes contra estas mafias. Que, de alguna manera, hemos querido, dando un alcance a esa lucha, y es la introducción que quiero hacer, hemos querido desarrollarla, una fase científica, investigativa, con pulcritud, como es menester de este Ministerio Público bajo nuestra gestión, ir a, vamos a decir, delitos colaterales vinculantes a esto. Por ejemplo, yo he llamado la atención, lo publicamos en nuestras redes hace unos días, que vamos frontalmente también contra, vamos directamente a atacar a las mafias que trafican con material estratégico que afectan a quienes, creen ustedes, al igual que el tráfico de combustibles, al pueblo de a pie. El tráfico de material estratégico ataca, vandaliza, a instalaciones de Corpolec, Cante B, PDVSA. Allí roban, de manera descarada, apátridas, cobre, roban tuberías, roban fibra óptica, dejando sin luz a poblaciones enteras, dejando sin internet a poblaciones enteras. Y, en el caso del material estratégico de PDVSA, afectando las instalaciones de PDVSA. Entonces, hemos lanzado también ese llamado, y estamos viendo resultados, ya los vamos a mostrar. Y, obviamente, también el combate sin cuartel a los traficantes de drogas, sean estos quienes fuesen. Se disfracen de diputados, de alcaldesas, lo que fuera. Vamos a mostrar avances de todo esto. Como corresponde, pues, al principio de cooperación entre poderes públicos, nosotros estamos informando en tiempo real al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, a la ciudadana vicepresidenta del C. Rodríguez, a los jefes de órganos auxiliares de justicia, al propio presidente del TCJ, Michael Moreno, y a todas las demás fuerzas vivas de nuestra sociedad, de estos elementos que van saliendo a flote, y con la coordinación y el apoyo, obviamente, que nos ha dado en esta tarea tan complicada, muchas veces tan difícil, del propio jefe de Estado, que tiene conciencia de lo que estamos haciendo para acabar definitivamente con estos flagelos que golpean al día a día del ciudadano venezolano y de la ciudadana venezolana. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente porque afectan todos los servicios públicos. Usted ve que el traficante de combustible, ¿a quién afecta cuando no hay gasolina? Al pueblo, al, vamos a decir, no solo al trabajador, al ama de casa, de estudiante, sino a la productividad de un país, ataca a la economía de un país. Cuando vemos el ataque al tráfico de material estratégico contra Corpolet, contra Cantebé, ¿a quién afecta eso? Deja sin luz. Tú dejas sin luz a una población, la dejas sin agua. Y cuando atacas a Cantebé, la dejas sin una comunicación óptima, telefónica. Estos son verdaderos criminales que tienen que tener la máxima pena. Nosotros hemos instruido a nuestros fiscales que eso no es una simple privativa con una cautelar. No, no, no. Aquí son mafiosos que atacan de manera serial a toda una población entera y a todo un país. Para no dejar de decirlo, el combate que estamos dando a los traficantes de material estratégico contra nuestra industria PDVSA, desmantelando, ¿qué es eso? Instalaciones que le ha costado al Estado levantarla. Dejándola prácticamente en ruinas, ¿para qué? Para que un grupito se enriquezca ilegalmente. Eso tiene la misma modalidad del tráfico de drogas. El tráfico de material estratégico, el tráfico de combustible es la misma modalidad y daño del tráfico de drogas. Inclusive hemos descubierto que algunos llamados chatarreros dentro de esas chatarras llevan droga. Así que oído el tambor. Se han hecho barridos y se han visto restos de droga en algunos de esos mal llamados chatarreros. Por eso son unos vulgares delincuentes que operan, creen que pueden operar impunemente, pasan por las alcabalas. No, yo voy a mojar a este guardia, a este policía. Muchos de ellos no se han dejado sobornar y han entregado a estos delincuentes. Que por cierto, no es el chofer utilizado por el mafioso para con una guía chimba trasladar el material estratégico. Esa es una víctima que la utilizan. Entonces va a pagar los platos rotos el chofer de la gandola. No, tiene que pagar el funcionario que esté detrás, sea quien fuese. El empresario, entre comillas, que no es ningún empresario, sino utiliza una compañía de maletín para delinquir. Tiene que pagar por eso. No, no es el chofer que es contratado por una miseria para él hacer el trabajo más difícil de ir por esas carreteras y vías transportando ilegalmente un material que presuntamente es legal y no es así. Es robado. Y en el caso de PDVSA, lo he hablado con el ministro Tarela Isame, el Estado ha estado de acuerdo y nos ha apoyado en ello. Hay complicidad de gerentes, de algunos gerentes, obviamente que no todos, pero de algunos gerentes que estamos llamándolos para entrevistarlos de PDVSA. Porque explíquenme de dónde salen toneladas de toneladas de tubos. Ojo, en buen estado, no son chatarras del desmantelamiento que están haciendo de la industria. Particularmente estamos viendo con mucha preocupación esto en Anzuategui, en Monaga y obviamente también, pues, de alguna manera en Occidente. Pero estamos, las últimas tramas las hemos visto en el caso de robo de material estratégico, tubería intacta de PDVSA. Sin guías de movilización, con contratos vencidos hechos en CorpoES, ya hubo una reunión muy importante. Y felicito, pues, esa inquietud del general jefe de CorpoES con nuestro director general contra la corrupción para ordenar esta lucha. En tal sentido, pues, discúlpenme el prólogo, pero ahora, bien importante, vamos a detallar las tramas que hemos ido descubriendo. En tal sentido, vamos a explicar, aparte de lo que hemos informado a través de nuestras redes sociales, hemos dado instrucciones a los fiscales superiores del Ministerio Público, por escrito le hemos dado, de procesar las denuncias y sancionar las acciones de los grupos delictivos que se dedican al hurto de cables, conductores de electricidad, material ferroso, tuberías activas o almacenadas para su instalación, actividad delictiva que produce grandes pérdidas al Estado, daños a la producción industrial y al medio ambiente. Hemos detectado que existe una verdadera industria, una verdadera industria del saqueo y robo de estos materiales que luego son trasladados fuera del país. Particularmente el tributario de estos robos, como siempre ha ocurrido, es Colombia. En tal sentido, quiero destacar que se trata de estructuras criminales que entran dentro de la categoría de delincuencia organizada. Ese es el trato que le hemos dado. La instrucción que hemos, vamos a decir así, certificado por escrito a nuestros directores generales de línea y superiores es que a este tipo de mafiosos se le dé el trato de grupos de delincuencia organizada. No tiene otro nombre. Por la manera como actúan. Cuando digo delincuencia organizada es porque hay detrás de seguro algún agente del Estado, empresarios de maletín corruptos y mafiosos, y otro tipo de personas que revistiéndose alguna credencial le sirven a estos mafiosos para delinquir contra el Estado. En tal sentido, contra ellos estamos decididos a combatirlos con todo el peso de la ley. Quiero dar un balance muy breve. Desde nuestra llegada al Ministerio Público en agosto de 2017 han sido aprehendidos 12.485 personas por tráfico de material estratégico y han sido acusadas, un proceso que va primero de la audiencia inicial de presentación, que es la imputación para luego la preliminar de acusación, 5.564 delincuentes. En tal sentido, quiero destacar, y de primero vamos a nombrar un caso reciente, de hace apenas unas horas, caso de Corpolect. En este sentido, quiero detallar que ayer fue desmantelada en los teques una banda dedicada al hurto de material eléctrico de la empresa Corpolect. Fueron detenidos en flagrancia 7 sujetos. Sus nombres son Leonardo Antonio Urbaez, José Ángel Fernández, Rafael Alexander Ríos, Danis Leonel Rangel, Charly Reynaldo Luna, Joani José Hidalgo y Álvaro Luis Adames. A este grupo delincuencial se le incautaron, vean, vean cómo andan esta gente. Cuatro armas de fuego largas, dos escopetas, dos rifles, diez portas brequeras industriales, cuatrocientos metros de guaya, siete reflectores de luz, ocho lámparas de alumbrado público, nueve brequeras eléctricas, dos medidores de voltaje, dos goces españolas de electricidad, una estación base, teléfonos motorola, un binocular, un radio motorola, dos chalecos tácticos y prendas militares. Todos estos sujetos van a ser presentados el día de hoy y serán imputados por el Ministerio Público por los delitos de tráfico en material estratégico, tráfico de armas y asociación para delinquir. Igualmente quiero mostrarles algunas reseñas bien interesantes de lo que aquí se les incautó. Vean que no es cualquier cosa, ¿no? Aquí están los sujetos, por favor acerquen la cámara y en pantalla podrán ver también muy cerca esto, estos sujetos aprendidos. Podrán verse, ¿no? Y vean el calibre del material. O sea, aquí estamos hablando de el calibre del material encontrado es un material que le permite a la ciudadanía poder tener luz y al mismo tiempo de tener luz, tener agua. Cuando quitan eso, se va la luz y el agua en los sectores. Así que no vean esta cuestión como algo simple. Algunos que pudieran pensar lo contrario. No creo, ¿no? Es algo bien terrible, repito, y sucede más frecuentemente lo que algunos creen. Yo por eso pido que denuncien. Cuando se denuncia, se ataca rápidamente. El Ministerio Público dispone de una unidad técnico-científica que hemos mejorado, que hemos ampliado, que hemos recuperado fiscales, expertos en esta materia. Así que nosotros vamos a llegar al final y evitar que esto siga ocurriendo. Porque si ya hay un cerco económico, hay un bloqueo financiero, nos impiden, como estamos viendo al Estado venezolano, comercializar nuestro petróleo, nuestras riquezas naturales, para, como decía aquel tristemente célebre ex embajador Brownfield, implosionar de sufrimiento al pueblo y colapsar la sociedad venezolana, entonces no podemos a estas personas que internamente como apátridas dan estos ataques, tratarlo, sino como aquí ustedes ven, como vulgares traficantes, los que roban material estratégico, cable, cobre, saquean las instalaciones eléctricas, dañando a Corpolex, dejando sin luz, ¿verdad? ciudades enteras, muchos de los apagones se debe a esta gente, muchos de los apagones que sufren ustedes se debe a este tipo de gente que no contribuye, así que denunciemos todo lo que haya que denunciar. Otro caso que quiero destacar ocurrió en Bolívar y muestra cómo se ejecuta este ilícito, fue detectado en el Estado de Bolívar cuando tras una investigación realizada por el órgano auxiliar de IGESIN se logró detener una gandola que trasladaba productos de madera y ocultos entre estos productos se encontraba una cantidad aproximada de 13 toneladas de segmentos de cobre y bronce pertenecientes ¿a quién? A PDVSA. Este material era movilizado con documentos emanados de la empresa Servicio y Mantenimiento Licita, compañía anónima dedicada a la fabricación de productos de madera Chaguaramos Estado Monaga esto era una fachada para encubrir el delito utilizaban un aserradero para encubrir el delito para lavar el delito al visitar esta empresa se pudo determinar que allí se preparó la carga de madera de material ilegal bajo instrucciones de los dueños de la empresa en el sitio se recolectaron elementos de interés criminalístico y se detuvo la secretaria administradora quien fue la encargada de elaborar los documentos de la carga el conductor de nombre Ramón Antonio Parica y la administradora de nombre Yusmari Coromoto Díaz quedaron privados de libertad por la comisión de los delitos de tráfico ilegal de material estratégico y asociación adicionalmente a la ciudadana Yusmari Díaz se le impitó el delito de forjamiento documento privado también se solicitó orden de aprehensión en contra de los ciudadanos aníbal Vladimir Ramos Giancarlo Alifio Licitra y Viatey Josefina Morillo aquí vemos como una actividad ilegal como es el tráfico de material estratégico se camufla se disfraza con una actividad legal en este caso la elaboración de productos de madera camuflajeados en los camiones de este acerradero los materiales hurtados eran transportados hacia la zona costera para su posterior traslado al exterior y su venta en el mercado negro es igualito a la modalidad repito del tráfico de drogas y en este sentido hemos dado también un severo golpe con la detención de dos sujetos en el estado Anzuategui la trama ocurrió en el estado Anzuategui pero un detenido fue capturado en Anzuategui y otro en Caracas me refiero es al caso que involucra al sujeto Kervis Villasmil quien fue detenido este 22 de febrero gracias a la labor del órgano auxiliar 6CPC tras solicitarle al ministerio público una orden de aprehensión en este caso se inicia el 25 de julio del año 2021 cuando funcionarios a Cristo a la Guardia Nacional Bolivariana detenieron en un punto de control del estado Monaco una gandola que transportaba 200 tubos pertenecientes a PDVSA y al verificar la guía de traslado esta no coincidía con lo transportado por lo que el conductor quedó detenido las investigaciones determinaron que el material valorado en más de 100 mil dólares 102 mil dólares pertenecía a PDVSA ya había sido trasladado por instrucción del ciudadano Kervi Villamil vean ustedes que el chofer lo único que dijo no mira a mí me instruyó el señor Kervi Villamil si me paraba en alguna alcabala yo dijera que esto era de el propio Chapo Guzmán quien lo iba a comercializar ilegalmente en detrimento de la industria pertolera el conductor de nombre José Luis Blanco admitió los hechos y obtuvo en una audiencia preliminar una medida cautelar por su parte el ciudadano Kervi Villamil fue imputado el 17 de diciembre del pasado año por el delito de tráfico ilícito de material estratégico no quiso este sujeto cooperar para decir quienes estaban detrás de su trama que de seguro debe haber algún funcionario de PDVSA o agente de la policía etcétera y en tal sentido pues visto esta circunstancia este sujeto se le dictó el 9 de febrero una orden de aprehensión en su contra por los delitos de suposición de valimiento y asociación la cual fue acordada por el tribunal respectivo el mismo día de su detención que ocurrió este pasado 22 de febrero en Caracas estaba escondido en una residencia en Valle Abajo aquí en Caracas se practicó el allanamiento en la base Simón Bolívar ubicada en Anaco y allí se logró incautar 12 gandolas contentivas de tuberías pertenecientes a PDVSA ustedes dirán no eso es un material como acostumbramos una chatarra inservible oxidada no una chatarra inservible eso que está que uno lo ve en la vía pública que sinceramente no da ni para nada pero que extraño entonces ahora los chatarreros lo que transportan son material ferroso de última generación no puede ser sin orden sin una guía de movilización pero algo peor sin la desincorporación que una junta ad hoc debe hacer todo material que salga de PDVSA o de cualquier otra industria para ser comercializado legalmente aparte de tener la verdad el contrato para ese traslado de cuerpo debe tener una desincorporación del momento nada de esto pasa esta gente llega a la machimberra trasladando gandolas llenos de material ferroso sin guía sin contrato sin nada pues no son unos mafiosos unos delincuentes y si hay complacidad interna son tan delincuentes como estos criminales en tal sentido quiero destacar que a este sujeto Kevin Villamil fue imputado el 17 de diciembre por el delito de tráfico ilícito de material estratégico y luego el 9 de febrero se lo solicita la orden de aprehensión por los delitos de suposición de evalimiento y asociación cuando se le detiene se le practica allanamiento a la base Simón Bolívar de Anaco se logra incautar 12 gandolas contentivas de tuberías pertenecientes a PDVSA que se pretendía movilizar a través de la empresa corporación MKN compañía anónima de la cual es representante legal el detenido sin contar con la guía de movilización correspondiente entonces ¿por qué ese material estaba ahí iba a salir con la anuencia de PDVSA Gajanaco explíquenme por qué sin guía sin nada allí fue detenido también el sujeto Douglas Daniel Espinosa quien quiso aparecerse de manera fantasmagórica sin tener ninguna documentación que lo acreditase como representante de esta empresa corporación MKN compañía anónima el día de hoy se realizará la presentación de los ciudadanos Kevin Villamil y Daniel Espinosa ante los tribunales de control del área metropolitana y del estado Anzuategui respectivamente para solicitar la declinatoria de competencia al tribunal quinto de control del estado Monagas donde se inicia toda esta trama posteriormente se solicitará al TCJ la erradicación de la causa en Caracas obviamente se le imputarán los delitos de tráfico ilícito de material estratégico asociación y su posición y su posición de valimiento quiero recordar que este sujeto vean vean el prontuario de este peluche como dirían allá en el tigre esto es cuando fue detenido ahora este Kevin Villamil cuando fue detenido en Valleabajo Caracas con su cara bien lavada no estaba ahí bien asustado pero no no pasó vean esto no tenía ya un prontuario policial como se le da a este sujeto permisos entre comillas o contratos cuando vean esto en el año 2020 como podemos observar este sujeto cuantos no habrán igual a él por ahí tenía antecedentes penales y policiales año 2020 por porte ilícito de armas de fuego violencia de género contra su esposa y su cuñada y amenazas a la integridad física de personas ya tenía esos antecedentes entonces como como se le da a gente así la oportunidad de de delinquir tenemos que tener mucho cuidado y vean ustedes esto acá lo que pretendían sacar ilegalmente de la base Simón Bolívar de PDB Sagaz de Anaco 12 gandolas con 11 mil toneladas de tubería 11 mil toneladas vean eso vean acá por ejemplo esta foto que está en esta esquinita aquí agrandela para que vean díganme ustedes si este material está oxidado y podrido e inservible y es chatarra no compadre esto esto es algo el que está a la extrema izquierda vean la tubería que está a la extrema izquierda es algo que obviamente atenta contra la industria entonces ¿cómo cómo iba a salir eso así? si nosotros no estamos detrás de esta trama eso sale o ahí llegó Douglas Espinoza a reclamar que eso era de él que era de la empresa MKN ahí está vean eso díganme ustedes si eso está podrido inservible oxidado y es chatarra mentira las experticias revelan que no es así pero es que no tenían ni siquiera guía de movilización no tenían desincorporación no hubo una junta administradora ad hoc que lograse desincorporar todo esto ahora ustedes dirán ¿cómo el fiscal se entera de esto? tenemos nuestros informantes en tiempo real nos informaron de que estaban sacando esas gandolas me llegó el mensaje a mi whatsapp y al wechat simultáneamente están haciendo esto el sujeto este que está detenido se van a llevar no dos gandolas como pasó en Monaga doce gandolas con once mil toneladas la valoración pudiera estar en los tres millones de dólares ¿para dónde iba eso? iban a pasar por todas las vías y nadie vio y ajá y llega entonces para en Colombia o en no sabemos dónde grave ya para terminar quiero destacar una trama la cual he coordinado de manera muy directa con el ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro que tiene que ver con el tráfico de drogas que involucra a funcionarios captados desde Colombia no lo van a lograr o sea olvídense de eso no lo van a lograr Venezuela nunca va a ser el estado fallido colombiano donde funciona la narcopolítica los narcoparaco allá eso es normal vean ustedes las revelaciones de Aida Merlano ex senadora eso es para parar los pelos de punta quien sea todo lo que esa mujer sabe de cómo se amañan resultados para que un candidato de izquierda que va ganando va punteando y va de primero y gana le tumban todos los votos a través de las familias Char etcétera en la zona donde hay mayor número de votantes en Colombia para favorecer a quien a la narcopolítica mucho ha sabido Aida Merlano de esto y lo está revelando lo ha venido diciendo testificando pero en Colombia nadie sabe nadie oye y ahora uno de estos delincuentes es precandidato del uribismo en Colombia insólito increíble pues aquí eso no va a pasar es bueno destacar eso la narcopolítica en Colombia que quieren traer a nuestro país obviamente en el caso de la droga Zulia Falcón Caracas Oriente que ha vinculado a algunos muy aisladamente diputados y una alcaldesa es un hecho excepcional que vamos igualmente a combatir y a estirpar ¿no? y se ha actuado sin contemplaciones contra estos funcionarios involucrados en esta red de narcotráfico en esta trama han sido privados de libertad el exdiputado suplente Luis Viloria la exdiputada Yeicar Pérez el exconcejal legislativo Jan Silva la exdiputada Taina González y la exalcaldesa Katie Net Fernández esto contrata radicalmente con la impunidad que tienen los narcopolíticos en Colombia y por eso yo me hago esta pregunta ¿cuántos narcopolíticos en Colombia son procesados detenidos mostrados a la comunidad nacional e internacional como los delincuentes que son? ¿no? ustedes no van a ver eso a pesar de que inclusive familiares de la quien es hoy vicepresidenta de Colombia y altos funcionarios aparecen involucrados detenidos judicializados pero con todas las facilidades de andar libre del tráfico de droga entonces ¿de qué podemos hablar? si al subpresidente Duque lo financió la narcopolítica eso eso lo sabe todo el mundo en Colombia y Uribe ni hablar Uribe le prestaba a Pablo Escobar siendo el director aeronáutico imagínense le dieron el cuchillo al al matón ¿no? siendo el director de nacional aeronáutico por allá en los años 90 él permitía que los aviones que fletaba Pablo Escobar jefe del cartel de Medellín saliera libremente de todas las pistas a transportar droga por el mundo particularmente a Estados Unidos y a Centroamérica ¿no? si Uribe hizo eso siendo un vulgar funcionario de tercera ¿qué será este jefe de estado y luego con su pupilo el más grande impopular presidente que ha tenido Colombia Duque solo para dejar ese detalle para la reflexión debo recordar entonces que en Colombia en la finca propiedad de un embajador colombiano fueron encontrados tres laboratorios que producen cocaína esto ocurrió no hace 40 años no hace 30 no hace 20 años no cuando los carteles de Medellín o del cartel de Cali populares en la en la en las series de Netflix para lavarle la cara no sé si se dan cuenta y entonces ponerle como que se fueran héroes no son vulgares criminales que dañan a la juventud vean ustedes las narcoseries colombianas disfrazan estos criminales violadores matones asesinos y los ponen como que simpáticos para que la población juvenil y menor de edad diga oye que chévere mira yo quiero ser mañana no como Simón Bolívar no como los padres de la patria no como Aristóteles no como un poeta estilo Miguel de Cervantes no como un científico como Galileo Galilei y este no no yo quiero ser como Pablo Escobar y ponen ahora Franela y le hicieron un museo en Medellín para que vayan a tirarle flores que es eso chicos lo que es un criminal que tuvo apoyado por ministros presidentes etc y cuando lo matan es porque ya no les servía de que en Colombia ahora 10 veces más se trafica droga y se produce droga de la época en que estaba el señor Escobar y su combo del cartel de Cali ¿no? entonces esto que estoy mencionando recordar que en la finca de propiedad de un embajador colombiano fueron encontrados tres laboratorios de producción de cocaína ocurrió en febrero del año 2020 febrero del año 2020 pues apenas en diciembre del 2021 un año después un año y medio después casi de ese la fiscalía de ese país informó que sería imputado por los delitos de destrucción supresión u ocultamiento material probatorio y no por los laboratorios ojo y no por los laboratorios que es lo más grave pero cuánto un año y medio después luego de que el escándalo mire métanse ustedes para que vean internet y verán el escándalo que eso causó ¿no? esto a pesar de que los mayordomos de la finca han afirmado que él sabía de los laboratorios no van a saber si eres el dueño de la finca y cobró un arrendamiento por esa actividad o sea él le alquilaba a los traficantes de drogas su finca para que utilizaran los laboratorios para producir la cocaína también está el escándalo de la ñeñe política los que financiaron la campaña de Duque la compra de votos por parte de un narcotraficante a favor del presidente Iván Duque este narcotraficante fue asesinado en el 2019 en Brasil en una disputa entre narcos el propio expresidente Álvaro Uribe entonces senador manifestó en un tuit que causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera que es saboroso lamentando la muerte de un criminal de nombre José Guillermo Hernández ¿verdad? traficante que le financió la campaña a Duque igual al jefe del ejército que cuando muere Popeye dice pobrecito se murió Popeye casi nada un hombre que dijo que él mató a 300 personas y el jefe del ejército la fuerza armada colombiana da una rueda de prensa en vivo lamentándole dándole el pésame a un hombre que dejó en luto a miles y miles y miles de familias colombianas en tal sentido pues sobre todo esto que estoy aquí mencionando nada ha pasado ni pasará en Venezuela es diferente aquí por ejemplo como ya dije anteriormente y detallé el 23 de febrero para hablar de lo más reciente y no de lo que ya hemos dicho antes ocurrió entre noviembre y diciembre con los diputados suplentes que se le fueron decomisados incautados y están ya detenidos más de 300 kilos de cocaína el 23 de febrero se logró incautar otras 450 paneles de cocaína en la hacienda Los Bolos ubicada en el sector Sabana Alta del estado Falcón propiedad de Omar Hurtado uno de los cabecillas de la organización que está siendo buscado Mosca Sillano está en Colombia por aprender estamos hablando del 23 de febrero es decir ayer hace apenas unas horas se logró incautar esta 450 paneles aproximadamente 450 kilos de cocaína en la hacienda Los Bolos ubicada en el sector Sabana Alta del estado Falcón propiedad del delincuente Omar Hurtado uno de los cabecillas de la organización esta droga forma parte del gran alijo que la red pretendía trasladar al exterior usando el territorio venezolano el jefe de esta organización Richard está en Colombia protegido obviamente en Colombia con esta última acción y esto es importante con esta última acción se ha logrado incautar 940 kilogramos de cocaína a esta red narcotráfico solo a esta red casi una tonelada de cocaína y esto se informa para que se sepa yo creo que no sea uno de los pocos países en el mundo que golpea el narcotráfico de esta manera tan severa a pesar de que no somos productores de coca nos utilizan como vía de tránsito captando ahora una nueva modalidad de colombianizar aquí la política venezolana a funcionarios bueno degradados están ya degradados y visto como traidores a la patria por el pueblo los que se presten para esto recordamos entonces que hasta la fecha hay 21 integrantes de esta organización que están privados de libertad se han practicado más de 60 allanamientos y se encuentran pendientes por ejecutar 9 órdenes de aprehensión donde figuran también los cabecillas de esta organización se pretende acusar a Venezuela de narcotráfico pero el verdadero narcoestado fallido es Colombia primer productor de cocaína en el mundo cuyo dinero salpica a políticos empresarios de ese país desde hace décadas han comprado artistas productores de televisión han comprado equipos de fútbol etcétera etcétera recordemos aquel triste sicariato contra un deportista colombiano perteneciente a la selección nacional de fútbol que poder de manera errónea pues errática hacer un autogol bueno lo mató el narcotráfico colombiano imagínense porque ellos también eran adictos ahora entre comillas al fútbol y financian una cosa tan bella como el deporte en tal sentido las ventas de cocaína colombiana al exterior mueven alrededor calculen esto bueno ni la industria petrolera 12 mil millones de dólares al año las ventas de cocaína colombiana al exterior mueven alrededor de 12 mil millones de dólares al año pero señores pónganse a trabajar de manera lícita no dañando la salud de los jóvenes del mundo porque el que consume cocaína se funde el cerebro compadre las neuronas se le queman completa no estudian no trabajan destruyen a la familia entonces le pega el mal ejemplo a familiares amigos no puede ser yo lo digo de una vez estoy en contra absolutamente de la legalización de la droga sea cual fuera es mi opinión personal no vamos a legalizar la droga para qué para que si así ilegales está pasando esto cómo será la legalización en Estados Unidos consumen droga en los parques hay ya ciudades zombies en Estados Unidos ciudades zombies de personas que como fantasmas caminan drogados en las calles pero no estoy hablando de una comarca estoy hablando de grandes núcleos urbanos y eso se está viendo allá en Colombia y en otros países de Centroamérica y está comprobado que cuando se legaliza la droga se dispara las enfermedades la delincuencia juvenil y la destrucción familiar en tal sentido destaco que en Colombia el narcotráfico tiene un mayor peso en la economía de qué producto que como el café y el petróleo imagínense Venezuela productora de petróleo también también estamos haciendo cosas importantes a nivel de agricultura de textiles con los emprendedores y eso está reflotando la economía nacional pero en Colombia que también tiene petróleo y tiene café ellos no le paran a eso ahí es que producir cocaína para que se enferme el mundo entero y se vulgarmente se liquide la juventud y quieren hacer eso con nuestro país este negocio obviamente como ya lo dije aparece involucrado en los más altos cargos del Estado colombiano documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2018 han demostrado que Álvaro Uribe fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90 y ahorita ¿quién es Uribe? un protegido hasta las metras por la Unión Europea y por los Estados Unidos según los documentos Uribe recibió financiación para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vázquez miembros del cartel de Medellín que dirigía el capo Pablo Escobar así que hemos querido pues reportar en esta locución datos muy importantes de una batalla sin cuartel que este Ministerio Público con valentía con Hidalguía con responsabilidad con la ciencia con la investigación seria por eso felicito a nuestros fiscales a nuestros abogados a nuestros trabajadores directores generales y de línea que son la gran mayoría de este Ministerio Público que dan la cara en las audiencias en las investigaciones y no ese minúsculo grupo que hemos desterrado aproximadamente van 300 judicializados fiscales por corrupto que están fuera de esta institución más los removidos y destituidos por ser negligentes y irregulares en su trabajo la gran mayoría son estos fiscales y abogados de este Ministerio Público que se ha reconstruido para devolverle a usted la paz ciudadana muchas gracias y felices carnavales gracias